Primero, lo bueno es que va a haber una jornada que es de prevención de suicidio adolescente. Y para ampliarnos un poco de este tema también, y contarnos lo que está sucediendo en estos momentos, para darnos un panorama, vamos a conversar con un, ya casi podemos ser un amigo del programa, lo hemos entrevistado un par de veces, él es psiquiatra, es referente de Global Psi, y bueno, se trata de Hernán Alessandria, él está en línea, le doy la bienvenida. Daniel Velozo, te saluda, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos los días? Buenos días, ¿me escuchás bien, Hernán? Te escucho bien, te escucho bien, escuchaba lo de la, escuchaba la, es una buena hora para escuchar lo de la pantapanadería y todo eso. Sí, totalmente, sí, exactamente, para tentarse un poco, ¿no? Para tentarse un poco, exacto. Bueno, te agradezco, Daniel, te agradezco, Daniel, el espacio, y aprovecho para felicitarlos, porque siempre están presentes en un tema que, como siempre decimos, es un tema tabú, pero es tabú por la falta de conocimiento. Y lo que buscamos con ustedes y con toda la comunidad es tomar conciencia. Tomar conciencia de que, por ejemplo, en el Gran La Plata, a partir de investigaciones periodísticas, de Fernando Tocho, de Marcelo Ojeda, que son colegas suyos, y datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, concretos, publicados, el suicidio es la principal causa de muerte evitable en la Argentina, y en La Plata, el suicidio del 2020, 3,61%, convirtiéndose en la primer causa de muerte evitable. Estos son datos que ya están, que ya existen. El Ministerio de Salud todavía debe datos, se le ha pedido, pero no los tiene ni en la provincia, en ninguno de sus ministerios, en ninguno de los tres estados, pero sí están desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, y están desde las investigaciones periodísticas. Y esto va en línea con, justamente, la post-pandemia y el incremento de los tornos mentales y la gran brecha en el acceso a los tratamientos. Y es por eso que tenemos que tomar conciencia de que hablar del suicidio no mata, lo que mata es el silencio. Entonces, esto que decimos, che, hablamos del suicidio, ponemos esto al aire, y, pero es medio que, es una mala onda. No, es absolutamente al revés. Cuando nosotros damos lugar a que la gente se exprese, a que la gente pueda ir a un espacio, en este caso de la Universidad Nacional de La Plata, mañana, que tenemos a las 16 horas, los invitamos presencialmente, vamos a hacer talleres con sobrevivientes, con los medios de comunicación, con clubes de bar, va a ser una actividad intersectorial, con expertos en el tema, ¿sí? Bien. Que va a ser en la página de Global. Bien. Esto va a ser mañana a las 16. Mañana. Bien. A las 16 horas. Sí. Es en el edificio Karakachof, en la Universidad Nacional de La Plata, en el segundo piso. Requiere una inscripción previa, que es que pueden entrar a la página de Global PSY, griega, y ahí entran a la inscripción presencial, ¿sí? Va a estar muy interesante porque tenemos talleres con talleristas, y vamos a hablar del tema con solidez, como se viene hablando y como se viene trabajando con la Universidad, con la Mesa de Salud Mental, con los capítulos de Psiquiatría Positiva, de Suicidología, desde hace ya varios años. Claro, perfecto. Y esto es, también contamos, es una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad. Por supuesto. Es fundamental, siempre Global PSY, y todo este colectivo de organizaciones, hacemos actividades de divulgación, de capacitación, de taller, de ida y vuelta. Tenemos talleres, tenemos organizaciones de sobrevivientes de España que van a estar presentes, que nos van a dar su perspectiva. Es muy importante porque todos conocemos a alguien que pasó, que está con alguna situación, que la vio cerca, y todos necesitamos un poco de conciencia, y de que, no sé, siempre hago la misma pregunta, no sé de alguien si te la dice a vos, pero en algún momento hiciste un curso de RCP vos. Sí, sí, me acuerdo que nos preguntaste el año pasado. Exacto, sí que es fundamental eso. Fundamental. Bueno, entonces, un curso de RCP uno sabe que lo tiene que hacer, porque de esa manera podría salvar a una persona en la calle que tiene un infarto. Y un curso de presión de suicidio puede salvar a muchas personas. Probablemente no te des cuenta ni sea tan espectacular, pero pudiendo apagar la tele, hablar en la mesa con tus hijos, escuchar en la escuela a los adolescentes, a las adolescentes, escuchar en el club de barrio, y si hay algún llamado a detención, convocando y pidiendo ayuda, estamos salvando muchas vidas. Hoy por hoy es la primera causa de muerte en toda Argentina, en todos los adolescentes. Es muy importante que podamos hablar con el tema, con una intervención, y con intervenciones positivas, porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo que hacen los países organizados en este tema, y cómo se hace para promover la vida con actividades concretas. Ahora, pero Hernán, ¿hay cursos para este tipo de prevenciones? Claro que sí, venimos haciendo, mira, este mismo, en estos últimos tres sábados, estuvimos junto con la Universidad, la Mesa de Salud Mental del Consejo Consultivo, con el apoyo de extensión. Te los nombro porque la verdad que es mucho esfuerzo, y quiero agradecer a todas estas organizaciones e instituciones que apoyan la movida, con el capítulo de Suicidología de Apsa, con los expertos suicidólogos, con el capítulo de Psiquiatría Positiva, que habla de cómo intervenir positivamente para dar vuelta a la situación. Con todas las organizaciones hacemos cursos ya desde, este es el cuarto curso de formación de formadores, tuve más de 3.500 inscriptos, o sea, son totalmente abiertos, gratuitos, fueron online, y lo de mañana es una continuación, y se hace otra jornada el sábado. Solamente ingresen a la página de Global Sea, y siempre tenemos cursos y capacitaciones, y seguimos creciendo porque esto lo hacemos entre todos, no es nada más que una organización, o una institución, o un médico, o un psicólogo. Pero promover la vida es algo que tenemos que hacer entre todas las personas. Claro. Y contamos que el edificio Carcachof está en calle 48 entre 6 y 7, aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? Segundo piso. Claro. Ingresás por 48, sugiero inscribirse antes, por una cuestión de cupos, en la página de Global PSY. Perfecto, perfecto. Viste que recién al comienzo, cuando nos estabas explicando esto, Hernán, contaste, o dijiste así al pasar, que sé que no es al pasar, sino que lo decís bien fundamentado, ¿por qué cuesta tanto llegar a que una persona asista a un tratamiento? Mirá, es una buena pregunta, Daniel, porque el edificio sabemos, por datos de la Organización Mundial de la Salud, que en países de bajos y medios recursos, en los cuales nosotros estaríamos, el acceso a tratamientos y a la salud mental, mayormente no se accede. O sea, la mayor parte de la gente con problemas de salud mental no accede a los tratamientos. Esto es una cuestión estadística, publicada y clara. En un contexto en el que se incrementó, según la Organización Panamericana de la Salud, un 30 o un 40% los trastornos en salud mental, en donde cayó la posibilidad, cayó el acceso. En todo este contexto, es más que importante poner en la mesa estos temas y revisar qué es lo que podemos hacer para colaborar, para prevenir. Es muy difícil, suele ser difícil de hablar y suele ser un tema tabú, porque la gente cree que, por ejemplo, el otro día le mandaba a algunas pacientes el flyer, ¿viste?, con la invitación. Y una madre me decía, sí, sí, doc, dígamelo, pero no me lo mande porque a ver si lo ve mi hija. Con miedo, y lo digo con cariño, con miedo a que si la hija veía el flyer de cómo prevenir el suicidio, cómo promover la vida, quizás inoculara en su cabeza la idea es suicidarse. Y lo que sucede en realidad, que ya los chicos, las chicas de 8 años, ya tienen por internet 20, ya tienen rejunado el tema, tienen, hay páginas de cómo suicidarse. Y nosotros estamos debatiendo si vamos a hablar o no, no se debate más esto. El resto hay que hablar del suicidio, hablar del suicidio no mata. Lo que mata es el silencio. Esto lo dicen todos. Toda persona sobreviviente dice exactamente lo mismo. El alivio, el poder haber descomprimido esa situación, ese malestar, y sobre todo en la población adolescente, que es la población más vulnerable. Claro, y aparte, los chicos por ahí que no estén, tal vez no estén adolescentes con ese problema de salud mental, pero pueden conocer casos, de amigo, conocido, pueden estar en alerta por eso también, o conmovidos. Sin duda. Y los factores también, los factores ambientales, las crisis económicas, todo este contexto y este ambiente post-pandemia, influye. No solamente puede intentar o puede estar en riesgo aquel que tenga un trastorno mental, sino que muchas personas a veces se sienten arrinconadas, como en un cuello de botella, por un contexto vital. Y bueno, en ese momento hay que estar ahí, poner la brecha y llamar la atención. Y ese es un acto que hay que aprender, que es muy simple de aprender y que nos corresponde a todas las personas. Claro. De lo que se ha estudiado, Hernán, lo que es el suicidio adolescente, ¿es todo un proceso que lleva a tomar una decisión así drástica y tremenda? ¿O puede suceder que sea algo repentino? Por ahí lo pongo en un ejemplo muy burro, de un día para el otro. ¿Puede pasar también? Es una muy buena pregunta también, Daniel. Existen casos de algo brusco y repentino, pero son absolutamente la minoría. La gran mayoría de los chicos, de las chicas, que llegan a intentar suicidarse, a suicidarse, avisaron todo el tiempo. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a ver esas señales. El cambio de conducta, el cambio de forma de ser, el consumo problemático es un gatillador importante, las situaciones de bullying, las situaciones, las crisis sociales, hay muchos elementos que pueden conseguir, pero siempre, siempre, siempre hay un proceso de detección en el cual las docentes son esenciales en la escuela. Es importantísimo un docente, una docente, un docente que presta atención y que vea que, uy, esta chica está distinta, le pregunto, y perder el miedo a preguntar, ¿te ayudo? para eso son estos chiles de mañana a la universidad, que les convoca, que se inscriban, y a que vengan a compartir para justamente tomar herramientas para el día a día, porque esto de pagarles, de sentarse en casa, de decir, ¿cómo estás? Poder preguntar al sobreviviente, los sobrevivientes nos cuentan, las sobrevivientes nos cuentan, que cuando les preguntaron si se quería morir, si tenía, que para ellas fue un gran alivio, pudieron soltar y pudieron ir a buscar ayuda. Entonces, hablar descomprime, realmente. Claro, y Hernán, y ahí llevándote otro ejemplo, la reacción de la persona, la que está siendo afectada con la salud, la reacción cuál es, siempre es la retracción, el silencio, el, como decir, meterse en uno mismo, o puede pasar a ser totalmente efusiva. Bueno, eso depende de la persona. Habitualmente, es un cambio en la forma de ser habitual de esa persona. Puede ser, como decir, que se torne así, como muy efusiva o muy acelerada, o mucho más comúnmente, se va para adentro, se retrae, digamos, se pone enclada, ¿sí? Hay muchas formas de manifestación. Lo importante es, che, un anito está raro, está distinto, che, te ayudo, qué te pasa, esto, las docentes, los docentes, el club de barrio, vamos a tener también la participación de los clubes de barrio, la federación de clubes, de acá, de La Plata, es muy importante que toda la red social, toda la gente, estemos todos atentos a esto y podamos capacitarnos, así como siempre digo, del curso de RCP, capacitémonos en el suicidio, los cursos hacemos todo el tiempo, métanse a la página, participen, activen, y pueden también, por supuesto, ofrecer ayuda, porque nunca, o sea, probablemente no nos enteremos de cuántas vidas salvemos, pero sin duda que vamos a estar salvando vidas, mucho tiempo después a veces me llegan mensajes de que me digan, ¿sabés que vos, esas palabras, me puedes escuchar en aquel momento? Llegan mensajes increíbles, de vos decís, mirá vos, yo simplemente escuché y di la posibilidad de vivir a esta persona, entonces, poder escuchar y si uno ve una situación que es, uno no tiene por qué hacer el diagnóstico, si uno estaría pie, vos como conductor de radio, o la docente en la escuela, o el profe del club, cuando ven, preguntan, y si ven ante la verdad, bueno, piden ayuda, esa es la que va. Exacto. Hernán, esta actividad que es gratuita, abierta a la comunidad, ¿adolescentes pueden participar también? Claro, por supuesto. Sí, sí, bien, bien, bien. Se abierte gratuita y tenemos, si hay grupos limitados, así que inscríbanse, por favor, en la página global, PSI, en la página web, global PSY, ¿sí? Perfecto. Y así nos organizamos mejor. A mí se puede seguir de manera principal, pero preferimos que vengan de esencial, ya que tenemos el salón que nos da, la Universidad Nacional de La Plata, el Consejo Consultivo, y todo, y después nos damos unos abrazos y hacemos esta presencialidad que tanto nos gusta. Que son tan necesarios también, Hernán. Te agradezco mucho, la cita ya está hecha, igual mañana nosotros lo vamos a reiterar en el programa, mañana, porque como es mañana a las 16, ahí en 48, 6 y 7, y que bueno, pero también que consulten la página, global PSY, global, sí, ¿no es cierto? para el tema esto de la sexta jornada de prevención de suicidio adolescente. Correctísimo, correctísimo. Buenísimo. Hernán, te agradezco muchísimo y ya sabés, algún día cuando estés por acá, lo único que tenés que hacer es golpear la puerta y charlamos un ratito aquí en el estudio, ¿eh? Cuando quieras organizamos algo y hacemos algunos tips, intervenciones positivas, y esto que tan avanzado está en muchos países y que da tantos resultados. Nos va a encantar, Hernán. Ha sido muy amable y te agradezco mucho, mucha suerte, que salga todo excelente mañana, ¿eh? Muchas gracias por estar aquí. Por favor. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.